Oye, Oz, escúchame, escúchame Oz, sí, te estoy hablando a ti, tú también escucha, Estela, ustedes dos son lo último que necesitamos en médicos, en medicina, ya que ustedes tienen la vacuna contra el COVID-19, ustedes son los únicos que pueden salvar a la humanidad, ¿me escucharon? Ustedes son los únicos que pueden salvar la humanidad, Oz, jamás te rindas, cumple tu promesa y consiguieras la vacuna para salvar la humanidad. Oye, Oz, Oz, ¿me estás escuchando? Tú tienes la vacuna para salvar la humanidad, eres nuestra última esperanza, Oz, y yo también te ayudaré. Dame la pata, Oz, y juntos salvaremos este mundo de todo lo malo y de toda esta guerra sin sentido. Oz, escúchame. Escúchame, Oz. Tienes que salvar al mundo, tú eres la última esperanza. Que no se te olvide. Oz, ven, 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 ven. Ven, papá, ven papi, papi, ven, chalo, chalo, ven. Mira, mira, mira. Mira, 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 miralo, míralo, Oz. Oz, ven, 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 mira. Mira, mira, papi, mira, mira, mira. Deja a Estela a un lado. Oh, esa es nuestra última esperanza Déjalo, déjalo Ven, oh Ven papi, papi, ven No te voy a hacer nada Oh, oh, es la única, tú eres la única esperanza Que tenemos, tú eres la única esperanza Ya, ya papi, ya está ahí Ya, 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 no te vamos a molestar Pero eso sí, me consigues la vacuna Ya, mucha vaina Tremesa acá como un huevón Ahí tienen al héroe ¡Gracias! ¡Gracias!